¡Suscríbete al canal! Frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Nada Te dije que era imposible ¿Qué ponés ahora? Noé, el arca noé, qué sé yo, no sé, no se me ocurre ninguno contraseña más Si deseamos un técnico Un técnico, ¿para qué un técnico? Va a tener el tiempo para revisar el disco duro y de hecho lo puede copiar Todo No, puede ser peligroso eso Además puede necesitar la computadora, yo prefiero que no Lo cerramos a Mauricio un par de horas de acá Bueno, pero hay que inventar una excusa para sacarlo a Mauricio entonces Mirá si la computadora tiene un sistema de rastreo satelital Puede ser peligroso ¿Dónde estará Mauricio ahora? Ya podés levantarte Ahora cuídate, por favor Tratá de calmarte Me voy a calmar cuando dejes de meterme en problemas Bueno Ahora que estamos solos ¿Tenés algo más para decirme? Sí, Mauricio Que te cuides Yo sé que esto no es ningún secreto ni novedad para vos Pero a partir de ahora Ningún gasto de energías ¿A qué te referís con ninguno? Deporte, ¿qué? Sí, exacto Deportes y Abstinencia sexual total Tengo que embarazar a Julia Lo sé, Mauricio, es contradictorio Pero tenemos que cuidar la emergencia Por favor ¿Cómo va? Bien ¿Me servís una cervecita? Sí ¿Y? ¿Qué se sabe del patrocito? Poco Con asuntos familiares Poco, supongo que ya habré terminado Dejémoslo tranquilo ¿No te parece? Escuchame una cosa Hace cuánto tiempo que estamos parados No sé No sé Dos bares está full y nosotros nos estamos limpiando Dos bares está full y nosotros nos estamos limpiando los mocos ¿Qué es esto, viejo? Dejémoslo de joder Un poco de furia, ¿no? Voy a llamar a Diego y que se haga cargo, viejo No puede ser Tranquilo Tengo la pelota Es la primera vez que lo veo a Mauricio tan cerca de la muerte Ya vamos a encontrar una solución Sí, pero Alfredo no contesta Y las cosas cada vez se complican más Encima vos ¿Yo qué? Mirá, mirá, mirá No sigas, ¿eh? Estoy harto que todo el mundo lo defienda a Moreno Mauricio no se da cuenta que vos y yo somos los incondicionales, no él Pero Moreno es útil Por ahora A ver si te ubicás un poco, por favor Lo defienden como si fuera el mejor Celos Nada más que celos ¿Vos también vas a interpretar mi pelea así con Moreno? Te peleaste ¿Qué pasó? Nada Exabruptos de gente con mucha responsabilidad Claro, sí, seguro No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amor Hola Mi amor Por fin Estás en casa Hermoso, cómo te extrañé Y yo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 sí Todo bien Qué bueno Qué suerte que estás acá ¿Todo bien vos? ¿Contenta? Muy feliz Feliz de estar acá con vos de nuevo Aunque con mucho trabajo atrasado también Así que si no te enojas, sigo No, no, claro, claro, claro Después nos vemos Yo tengo que seguir trabajando un poco con Diego también Nos vemos Dale ¿Te sentís bien? Sí, 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 perfectamente ¿Ese hueso está pálido, Mauricio? Está pálido, está sudado ¿Querés llamar al médico? No, 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 no ¿Por qué? No, no, no ¿Te volvió a llamar el imbécil? Por suerte no Estoy así porque Bueno Un poco emocionado Prepárate, Diego Empiece la producción de la sangre liofilizada Y bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, claro, claro Pero tenés que... Mirá que me voy a hacer el viaje a Avellaneda Esperá un segundo Si llego tarde Mirá que está el piquete El puente por ador Pero sí, atada Mirá que me voy a tardar Hola, sí Y no, bueno Tenés que bancártelo al gordo ¿Qué va a hacer? No, bueno Pero para eso hay que esperar ahora a Diego A ver qué quiere hacer con Doval Y ver Sí Bueno, yo después te llamo Chao Sí, sí, sí Ya, ya, ya Chao, chao, chao Así que Que el famoso lío Es con Doval No, es un viaje Un viaje hasta donde vive el pollero Y si no lo cobró antes Imagínate a quién se lo cobró A Gardel No, no me jodas con Doval, eh Que bastante me ha jodido Doval y compañía Con mi pobre hija Martinita Ni bien volví No, pero yo no te jodo ¿Es Doval el problema del negrito, sí o no? Sí, está bien Bueno, chao Ey, ¿qué pasa? El baby, quiero que nos encontremos en un rato en el club ¿Lo viste a Mauricio? Lo vi Estaba mal Sí Le pregunté qué le pasaba, pero no dijo nada especial ¿Y qué será? Yo creo que como nosotros sabemos que estaba enfermo Tal vez nos estemos sugestionando un poco Pero algo le pasa Sí, estaba mal Estaba nervioso Yo lo que pensé es que a lo mejor es por la pelea que vos tuviste con Andrés Puede ser eso Bueno, hay que estar muy atentos ¿Sabés? Muy atentos Sí 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 Hola 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 Yo no sé cómo le queda energía para seguir buscándote en la cama, este hijo de puta Tenés que ir pensando en algo para evitarlo, ¿eh? Por favor Algo se me va a ocurrir, tranquilo Sí Sí Que no te toques, por favor Hola, ¿qué haces? Alfredo Qué bien ¿Qué pasa, Che? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Bueno, ahora estoy mucho más ansioso que te veo Bueno, trata de calmar un poquito tu ansiedad y ponerte mejor para escuchar bien lo que te vine a decir Bueno, dale, habla, por favor, decime todo ¿Qué tal? ¿Qué te pareció lo que viste? ¿Sirve? Mira Fundament... Hola, hija Bien, 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 bien Trabajar me distrae, me hace bien ¿Y de Lucrecia supiste algo? No, no, no supe nada Qué raro que Lucrecia Bueno, no me la estén nombrando todo el tiempo porque si no olvidarla va a ser también un fastidio Tu padre tiene razón Dejemos que se distraiga como quiera Si quiere trabajar, que lo haga Ahí está Eh, disculpe, Lucho Te voy Chao Chao Chao, Diego Chico, ¿sabes qué? Me parece que... Sí Me olvidé las llaves de nuevo, como un chambón ¿Vos me abrís el laboratorio? Claro Chao, hija, hasta luego No te hagas esa película Pero no, 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 no Es que no es ninguna broma Es una cosa muy seria esta Muy grave Por eso no te quería decir nada ¿Sabes por qué? Porque empezás a darte máquina y no te para nadie Pero, es que... Pero escuchame Si Doval es el que le está jodiendo la vida al negrito Puede ser que lo que Martina haya pensado sea cierto Me refiero al accidente, a Nico ¿Entendés? Pero no podés separar las cosas Es que no hay que separar Una cosa tiene que ver con la otra Si el tipo es mal entraña para algo, lo es para todo Bueno, 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 está bien, está bien Esto se va a terminar pronto Pero vos mantenete en el molde, por favor ¿Qué? Eso Nosotros vamos a solucionar todos esos problemas Sí, sí, sí Ya me dijiste que ibas a solucionar todo Y bueno, vos pico cerrado, ¿eh? Y menos hablar de esto con Martina Vos dejame resolver a mí, ¿eh? Está bien Hasta luego Quedate tranquilo Hablé con Brusone ¿Qué te dijo? Ese hombre miente Ese hombre no te va a decir lo que vos querés escuchar Que me dijo cosas tan fuertes sobre el accidente y sobre él Ese hombre le vendió la verdad a alguien y ahora no puede hablar En otro momento hubieras estado tirada en la cama Pensando que Doval había apagado el silencio de ese hombre Todo puede ser, Gloria No sé si Doval tuvo la culpa ¿Cómo? Anita, ¿esta es la colorada? ¿No estabas peleada vos? Ay, papá, ¿pero hace cuánto tiempo que estabas peleada? ¿Ya no? Mi compañera de banco La primera de la lista Acordi Y vos la burra mayor que te copiaría de todo La nena no es la mayor Es la nena La nena que crece, ¿no es cierto? Que le vamos a hacer una boda muy grande para festejar O la boda del año Ay, pero entonces tenemos que pensar en la ropa Ricardo, César, ¿qué nos ponemos? Mañana tengo la prueba de vestido, ¿verdad? Sí, es de Moki, vamos Pero más bien, te estoy diciendo La fiesta del año es de Moki, ¿no viste? Las revistas salen Me olvidaba Me olvidaba, gente Una noticia muy importante Tenemos que hacer un lugar Porque vienen las despedidas de solteros también Me están preparando No va a haber despedidas solteras ¿Qué? No, no va a haber Yo no quiero que te juntes con tus amigos Y que pongan una torta Y salga una trola de dentro de la torta Ay, pero nena, ¿qué es esa? No, no es esa Yo quiero ir, ¿eh? A ver si la pongo de una vez que... Sí, señor Y vas a venir vos Y vamos a venir todos Vos también vas a venir, Ricardo ¿En serio? No me jodas ¿Qué? No quiero que hagan eso Ay, no quiero Ya está, ya está Ya me lo prepararon los chicos de tenis Me lo prepararon, ¿entendés? Igual una trola no va a haber No Que sean dos Tres Yo siento, yo siento Ay, Alfredo, me estoy volviendo loco Hablá, por favor Sentate Sentate Mirá Hasta ayer Yo creía que El adiós impensado De la mujer que amaba Me iba a hundir para siempre en la oscuridad Y hoy Me siento lleno de luz Porque eso es La investigación de tu tío Luz Pura luz ¿Y entonces? Entonces, gracias, hijo Comprender La grandeza de la investigación de Octavio Es poder abordar la pequeñez humana Y yo estoy ¿Qué? Me siento honrado De que un heredero de Octavio Haya puesto en mis manos Semejante investigación Que estoy dispuesto a llevarla a cabo Hasta las últimas consecuencias Por los caminos científicos Que se requieran Gracias, Alfredo Gracias ¿Te das cuenta que esto es Mucho más importante Que todo el petróleo del mundo? Es más importante que el agua dulce Mirá Gracias, Alfredo Gracias ¿Sabés que Nadie tiene que saber esto? No, por supuesto que nadie No, claro que no Leonardo y Andrés Son los únicos Porque, bueno Siempre lo supieron Está bien, entiendo, entiendo Ahora, decirme una cosita ¿Qué hacemos con Raquel? Puedo llegar a ser un poco indiscreta Por ahora, mejor no Sí, mejor no No, lo de la llamada ya fue Y eso sirvió para cuando vino el francés Y listo Bueno, pero ¿alguien tiene otra idea mejor? Bueno, yo les hablé de la Supuesta enfermedad de Doval Bueno Para mí ahí hay una punta Sí, bueno, pero hay que saber más No hay caso, ¿eh? Yerba Mala nunca muere ¿Cuál es la idea? Ponerle un pulóver en verano Y esperar que se deshidrate Dejémonos de joder, muchachos Saquémonos de encima El solete ese ya No perdamos un minuto A ver si me entendés Acá lo único que importa No es Doval Yo quiero desarmar toda la organización Ah, bueno El señor no se anda con chiquita Eso es una reverenda pelotudez, Diego Perdóname que te lo diga A mí me parece que está bien Y tengo que estar tan seguro De cada paso que damos Pero tan seguro Como para que Julia y Carolina No corran ningún peligro ¿Eso lo podés entender? ¿Vos también? ¿Ustedes lo entienden? Sí, sí Te voy a comprar pañales Y vuelvo No es difícil, ¿no? No Ahí está El tenicuitos Ya tenés dos Bueno, acá está ¿Lo llevaste al pediatra Por las ronchitas esas Que te dije que No ¿No? Bueno, a medio que sí Me llevé a la jarita Pero hay un quilombo ahí Si usted tiene algún tono amigo De un día Ayúbelo No hay problema En casa nosotros Le ponemos una cremita Espectacular Se funciona todo Pero lo querrá ver El médico Digo, ¿no? ¿Vos le hacés los controles periódicos Con el pediatra? Sí Si querés te lo dejo No, no ¿Cómo? ¿Te tenés que acercar? ¿Cómo? ¿No te importaría Dejármelo otra vez? Bueno, si querés Ya me lo llevo Sí, sí Llévalo Llévalo, tomá ¿Querés llevártelo? Llévalo Si querés Yo veo como hacemos Con el médico Y lo paso a buscar ¿Te parece? No Bueno, tomá Estos pañales Para que no se le pase la colita Coño, ya te están recar Gracias, Elia Bárbaro Bueno, no llores Johnny Ya nos vamos a ver Ya nos... Ay, mi amor Bueno, llévalo Llévalo Mi amor Yo te los regalo Te los regalo Bueno, mi amor Chao 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 Johnny No llores, Johnny Chao Chao ¿Y aquí cómo estás? Bien, ¿no? Tranquila ¿Por qué? ¿Vos allá en el carromato Me estás extrañando tanto? Ay, sí Mi chiquita Te extraño muchísimo Por eso te vengo a ver Bueno, mírame Sí, mi amor Y a contarte mis cosas A hablarte con mis pavadas Hablé con el abogado Ah ¿Qué dice Marco Gugliano? Es por un asunto De los de Gloria, ¿no? Y me preguntó Si tu expediente estaba bien ¿Bien? Mi expediente nunca va a estar bien Claro Eso es lo que yo le dije Que nunca iba a estar bien Porque además Sobre el final Fue medio confuso, ¿no? ¿Qué? Ah, Brusone Sí Claro Brusone, sí ¿Dónde es que viviera lejos? ¿Dónde vivía? A ver, me ayudás Y probás un poquito esto Ay, ¿cómo quema? Está rica A mí no me quema Te juro Un poquito más La dejaría Y le pondré Un poquito más de esquimolidón Brusone vivía En Barrio Güemes Ah Barrio Güemes, sí Discusiones de trabajo Nada es importante No es para preocuparte En serio Está bien Andrés parecía muy enojado Bueno, es impulsivo ¿O no? Sí, bien Qué sorpresa ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias Hola ¿Qué haces? Bien ¿Bien? Bien Yo me voy Vine a traerte esto ¿Qué es? Que llegó y nada Vine rajando De Lucrecia Juan Y es personal Para vos Así que Sí Bueno Bueno, gracias por traérmela No, que gracias por traérmela Vengo de la Loma del Horto A traerte esto Abrila, leela Que te me intriga bárbara Julia Que me llevó al departamento Pero bueno Como cambié la dirección Me la alcanzó Lupe Y aproveché para Para venir a verte Y ver en qué andás Che La tía Inés me dijo Que laburando mucho ¿Qué onda? ¿Estás tapando el bajón? Bueno, tampoco ¿Qué? Hablá No hace falta que disimules con nosotros Me parece No, se trata de disimular A lo mejor Se trata de que Ya estoy comprendiendo Que no puedo dejarme caer Por el amor de una mujer Tampoco Puedo andar Todo el tiempo Resolviendo cuestiones de amoríos De ausencia De abandono Me parece que uno A veces en la vida Está para otras cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Para algo más sublime Por la búsqueda De un amor mucho más Completo Y supremo Después de todo Mirá Los orientales Cuando llegan A la madurez del tiempo Se retiran Bajo la divina inspiración Del Buda A meditar Por las praderas Como aceta Yo no soy una aceta Me ha tocado vivir En este occidente duro Práctico Irracional Y bueno A lo mejor Mi misión es la de un científico Que tiene que Conozcar La búsqueda De un conocimiento universal Y de la trascendencia De ese conocimiento De todos modos Lo único terrenal De lo que no puedo Prescindir Son los brownies De Leonardo La palabra ¿Está maravilloso? ¿Está maravilloso? ¿Está mejor que nunca? ¿Cómo está? No lo sé Al menos no está deprimido Ya bastante eso ¿Para dónde estaba? Es importante que le haces Esta carta hasta el final Me voy como te prometí Se va Lo dejo a tu padre Para no lastimarlo más Quiero que vos y Diego Se queden tranquilos No pienso presionarlos Con Con esas fotos Cuiden a Alfredo Lucrecia Qué hipócrita Por Dios Qué hipócrita Bueno Yo diría que Que no le digamos nada Al viejo ¿Eh? Se fue Se fue Qué sé yo Nada Olvidémosla Y listo ¿No? Sí El baby aprieta Con razones Que ni siquiera compartimos Si Eva era detestable ¿O no? ¿Eh? Y bueno Este enfermo Está dispuesto a matar por ella ¿De qué estamos hablando? Bueno Pero eso es un problema Es No te enganches Vos Aparte No tenés que hacer nada Que no sienta Ferchu ¿Sabés? Sí Claro Bueno Yo siento que podemos zafar Sí Sí Pero también siento Que estamos condenados Y yo estoy condenado a Inés También ahora Porque me importa Y es la tía de Julia Y está involucrada ¿Entendés? Inés Está arriesgando la vida Sin saberlo Y eso me pesa Me pesa imaginar Lo que vos sentís Estando ahí todos los días Porque vos sos como mi hermano No soy un cobarde Diego Pero Estoy todo cagado Y no para menos No es para menos Si aparece gordo Y se viene medio pesado Decirle cualquier cosa Que se deje de romper la pelota Que no le debemos ni uno A nosotros No le debemos absolutamente nada Pero no es fácil Bueno, no Tranquilo Tranquilo Sabiendo que tenés adelante Ponle los puntos Ferchu Tampoco me vas a permitir Que el bebé y su locura No venga a apretar también No ¿Qué es? ¿Vos sabías que había un tipo Con un problema Parece que Que se pegaba lo que le pasaba A los demás No, no sabés Pobre chabón Un documental Pobre chabón Pobre chabón Pobre chabón Uy, hola Vos sabés Estamos viendo un documental Viste Una historia verídica La estaba viendo Cesarito Y ahora viste Me enganchillo ¿Vos sabías la historia Viste De este tipo Camaleón O algo así Pero esto No es un documental No es verídico Es mentira El actor Ivoisen no es un Es un actor Woody Allen No es verdad Es mentira Voy al súper yo Ay, no es verdad Ay, no es verdad No es verdad No es verdad No es verdad ¿Qué me ven a decir De verdad? Mentira Esto es verdad Loco Los golpes Son de verdad Lo que duelen mucho ¿Entendés? Duelen los golpes Duelen Bueno, Zulia Calmate Calmate las pelotas Calmate las pelotas ¿Quién carajo Se cree esta yegua De clase media? ¿Qué sabe de verdad? Mentira ¿Qué sabe? Tu abuelo me recontra Cagaba a trompar Y me dejaba la jeta así ¿Entendés? ¿Qué saben? ¿Qué saben estos conchudos De clase media? ¿Qué mierda saben de la vida? Y me gustó Un poco más allá Porque vos sos un poco hincha Y Julián no Pero te extrañé Yo sin vos Sin ustedes No disfrutaría de la granja ¿A vos, Julián? ¿Dónde te gustó? A mí me gusta más acá Aparte de allá Hay amigos como Martina Y ella puede verme Sin tantos líos Papá No lo podemos invitar Para que se quede Hija Martina Está embarazada ¿En serio? ¿Va a tener un bebé? Sí Va a tener un bebé con Diego ¿Y por qué no me lo dijeron? Bueno Queríamos que se confirme Ahora ya está Si querés Julia Te lleva mañana Para charlar un ratito con ella ¿Podés? Sí Sí, sí, sí Yo mañana la llevo Y así como tu papá Rehizo su vida conmigo Martina tiene que tratar De hacer lo mismo ¿Sabés? No ¿Qué se acordó de cuando Cuando ella la cagó en la palo? ¿Viste? Cuando era pendeja ¿Sabés lo que pasa, locudo? Yo te voy a decir una cosa Es la cagada de no chupar ¿Entendés? Porque yo escabio, escabio, escabio ¿Entendés? Se me inflan las encías Y yo me olvido de todo Eso es lo que pasa Eso Es papelón Yo me voy de acá No, no, no Sí, no No, sí No, sí No, sí No, sí No, sí No, no, no Anda, anda Anda, anda Anda ¿Qué papelón? No, déjeme el papelón No, no ¿Qué papelón? Si querés estar sola Te podés quedar acá ¿Eh? Pero no lo vas a arreglar chupando Ya te bajaste de una bodega Y los dolores vuelven, viste, igual Así que no, no, ya no es la manera No lo vas a arreglar así Ya sé que no voy a arreglar nada Pero ¿sabés lo que pasa? Yo me quiero olvidar de todo esto, ¿entendés? Son golpes y golpes y golpes Yo te voy a decir algo A mí mi papá me quería, ¿sabés? Lo que pasa es que me pegaba por cualquier pelotudez Bueno Bueno, yo te entiendo Pero no podés aflojar ahora A todo el mundo, a todos En algún momento, de golpe, aparecen recuerdos dolorosos A mí no me pegaban, pero de chico no me hablaban tampoco Y vos por lo menos te hacías notar Algo ganaste ¿Lo viste, Cesarito? Ocupándose de vos, preocupado Quiere decir que te quiere Entonces todo está bien Lo vas a aflojar ahora Andá, lávate la cara, anda Pégate una lavada Gracias Gracias, loco, por todo Decíle a Eladia que yo mañana termino de planchar Lo que pasa es que me vino todo eso, viste, así de golpe ¿Entendés? Y todo eso Bueno, está todo bien Está todo bien, anda, anda, dale Está bien Gracias, loco ¿Qué? Gracias No, 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 no No, no, no ¿Vos sabés que es la primera vez que un tipo me abraza sin ninguna otra intención? Gracias, loco Gracias, loco Gracias ¿Te imaginas que no me voy a ofender cada vez que discutamos, no? No, yo tampoco No nos conocemos tanto a pesar de... No, pero cogemos tan bien Qué bien cogemos, ¿no? Yo no soy un cagón con la vida No, yo no pienso eso, pero... No sé, a veces te veo un poco como... Lugitativo No Inseguro Si te sirve con vos, no hay ninguna duda Sí me sirve Y mucho Bueno Te cuido ¿Venís? Sí ¿Qué pasa, Ferchu? Quiero decirte que... Quiero que me llames cuando vas a venir al bar Que me avises ¿Qué te pasa, Salame? ¿Otra vez con boludeces? Eh, baby, baby No quiero discutir Quiero que organicemos bien esto Escuchame una cosa Ustedes no hacen nada El remisero está en Babia Diego no decide nada Y vos me venís encima a llamarme y a darme órdenes para ir a ese... Club pedorro ¿Pero qué te pasa? Yo conocí el Racing de Santander Babieca El Sardinero Eso es un club Pelotudo ¿Qué me venís a dar órdenes? Eh, baby Si no te gusta, no sé Pero no vas a venir acá cuando quieras a apretarnos Diego piensa lo mismo No quiero que te me aparezcas por mi negocio como si fueras un fantasma Que vengas cuando se te ocurre a plantear no sé qué locura Si no te gusta, no vengas más Y no me jodas Loco Eva se murió Dobal la mató y ustedes no entienden nada ¿Te das cuenta, Evita? Tu Diego Se está echando para atrás Es un cagón Yo no puedo quedarme quieto No puedo quedarme quieto Mañana hay una reunión de padres en el colegio de Caro Me gustaría que me acompañes Sí, por supuesto Claro Claro Después que la vean a Martina, nos encontramos entonces Dale Ay, abrázame, mi amor Estoy tan feliz con tu regreso Y tan cansado Yo sé que nos debemos un reencuentro, vos y yo Pero podemos dejarlo para otro día Sí, mi amor Sí, sí Cuando el mire a tu lado me alcanza, ¿sabes? ¿Y a más? 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 Te amo Sí ¿Estás bien? Estás un poco pálido, amor Ah, agotadísimo Domingo Brussone 4, 2, 1, 2, 0, 7 Hola Ay, que anibalito que te recontra ¿Por qué no volteas antes de entrar? No, porque quería darte una sorpresa Quiero que vayamos a desayunar juntos Eh, no puedo ¿Qué? ¿Seguís enojada? Porque no te conté todo lo de Diego todavía No, no, no Lo que pasa es que tengo un ensayo con los de Gloria Tenemos una presentación Y bueno, no quiero que extrañen mi presencia Bueno, vamos, te llevo No, no No, porque ¿Sabés qué? A mí no me gusta mezclar Lo profesional con lo sentimental Ay, te quiero mucho, Anibalito Bye, bye Tomá, cereales ¿Y a vos no compraste, no? No ¿Qué me te haces con el norte de ahora? Voy a comprar chocolate ¿Eh? Chocolate Un kilo por mes podés engordar nada más Pero vos que sos el enemigo, nene Yo soy el que te controla O te vas al carajo con la comida Permiso ¡Mamigas! ¿En serio vas a tener un bebé? Está re contenta, ¿no? ¿Cuándo lo vas a tener? Gracias O sea que ahora Estás de vuelta con Diego, ¿no? ¿Querés conocer mi cuarto? Bueno ¿Sí? Sí Vamos Este... Martina ¿Qué? Ahora te viste acá Yo vivo acá Tengo que darte una muy buena noticia Bueno, sería más o menos así Siempre O casi siempre En realidad a veces Cuando llega un bebé Es porque dos personas Están queriendo mucho ¿No? Pero A veces no alcanza Quererse mucho Para querer casarse con esa persona O para vivir con esa persona ¿Se entiende? O sea que vos quedaste embarazada Antes de pelearte con Diego Sí ¿Y por qué ahora no estamos juntos? Supongo que no nos amamos lo suficiente Ay, pero si vos lo requerés a Diego Martina ¿Qué? ¿Él tiene otra chica? Pero esta mujer está totalmente loca Diego Tan preocupada por tu viejo Cuando nos quería joder De la manera que nos quería joder Sí, bueno Se supone que no va a molestarnos nunca más ahora Así que es un buen momento Para hablar con mi viejo Y contarle todo No, todavía no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque a tu viejo le entramos bien O nos manda directo al asador Pensémoslo Diego y yo vamos a ser los papás del bebé Pero cada uno va a ser su vida Por ejemplo, él Puede tener otra novia O yo en algún momento puedo Salir con alguien Y eso no es lo más importante ¿Sabés, carito? Sí, pero Nico sí tiene un papá Que vivía con él Pero este bebito que viene No es Nico, carito Es diferente ¿Sabés qué es lo único que quiero saber yo? Si vos lo vas a querer tanto Como lo querías a Nico Sí, va a ser un poco como mi hermanito Hasta que Julia y mi papá Se decían a darme una en serio Ni siquiera intentó hacerme el amor Y lo vi mal Lo vi asustado Preocupado Inquieto Toda la noche dando vueltas No sé por qué A lo mejor son fantasías mías Que lo quiero ver mal Lo que sea para que no te toque A mí me parece muy bien Sí ¿Qué haces, bebí? Medio hinchado a las pelotas Escuchame una cosa Me llamó el del ver para ponerme los puntos Ahora yo quiero saber, ¿no? ¿A quién respondo? ¿Si al bufetero o a vos? Farchu también tiene voz y voto Y sabés muy bien que no es de tu palo Pero si sabías esto y lo respetabas, bebí ¿Qué te pasa ahora? El tiempo pasa, Moreno Ustedes se desconcentran Y la venganza no llega Pero no te preocupes No hay problema, ya entendí ¿Ustedes quieren seguir con esa cómoda vida de mierda que llevan? Y dale para adelante No pude entender nuestras precauciones Porque no tiene un carajo que perder Y no la va a entender Yo no le puedo pedir más a Fercho Que se arriegue más de lo que se está arriesgando Y encima ahora está pensando que Inés también está en peligro Parece que la quiere entonces, ¿no? Sí Y parece que el gordo está loco Hola Hola Julia ¿Qué haces acá? Vas a llegar tarde, eh ¿Y qué problema hay? Llego y le digo a mi jefe Mire Después de la noche que pasé No me rompa las bolas ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Besando fuerte! ¿Qué estás agrandado? ¿Qué tenés plata en el bolsillo con dos sueldos ahora? ¿Eh? No, puede ser que estoy con la persona que quiero O que llegué a cierta edad donde ya está, loco Soy como soy y me la banco Ah, bueno ¡Buena! Mirá, hasta acepté formar parte de un grupo ¿Parte de qué grupo? De... Un movimiento gay Ah... Si no lo echamos nosotros por nuestro derecho, ¿qué lo va a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Un pendejo ¿Cómo te salvás que me tengo que ir a trabajar, eh? Nací para ti Aquí me tienes Si me haces así ¿Tenés tiempo, Julia? Si querés desayunar Bueno, sin problema No, por favor Bueno, le traigo la taza No, soy de cupo en la diá Poca leche, ¿no? Sí Eh, siéntense Están en su casa Parecen visita Sí, no Lo que pasa es que no quisiéramos interrumpir nada Sí, la verdad es que no se entiende Te explico, Mami Julia y yo estamos juntos Martina es la mamá de mi hijo Doval no sabe nada de esto Y vamos a seguir adelante Podemos contar con usted Yo no quiero que se sientan incómodos tampoco No, yo tampoco quiero eso Bueno, perdón ¿Cómo nos tendríamos que sentir? Por lo menos violentados, ¿no? Mamá César dijo que si quiero No llamo a bailar No, imposible Es una criatura, nene ¿Qué pensás, loco? Es de onda porque dijo que está aburrida Defendíme, Mami La verdad yo no sabía que estaba la nena también No, porque la tengo que llevar a natación ¿Vamos, Caro? Después me encuentro con su papá Tenemos una reunión de padres en el colegio Dale, despedite de Martina que es tarde, Caro Chau Chau, divina Chau Chau Perdón Sí ¿El señor Brussoni? Sí, ¿quién la busca? Mi prominente Muñoz Espalheres 4 Pufe Quá 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 ¡Gracias!